Música Bienvenidos al Teatro Comunitario Estamos acá en San Mauricio, un pueblo de 20 habitantes donde me estoy preparando porque hoy vamos a debutar en el Teatro Comunitario de Rivadavia porque acá en San Mauricio soy la única actriz que ha quedado Bienvenidos acá a Fortino Lavarría, mi pueblo Las señoras que hablan por los 1.300 habitantes del pueblo El teatro es una cosa que nos ha unido mucho Y hemos hecho un grupo tan lindo que estamos tan en familia Que ya no nos podemos separar No, ella con 80 años y yo con 77 Esta es la actriz más joven que tenemos Justamente la más joven Somos 632 personas De aquí, de San Sinena, arrancó el teatro Después se sumó González Moreno Más tarde se sumó América Y así todo el partido de Rivadavia que son 7 lugares que tenemos de actuación Soy la directora del Teatro Comunitario de Rivadavia y de General Pico Compartimos el amor y una pasión que es el teatro Esto de estar con este grupo me cambió, me cambió la vida Con el teatro pude conocer lugares que no los iba a conocer nunca Fuimos a Uruguay, fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza Ahora nos vamos a Bolivia Mi nombre es Alma, vivo en González Moreno y tengo 9 años Yo lo he encontrado varias veces leyendo sola Y digo, ¿qué haces Alma? No, estoy estudiando, dice el libreto Soy periodista y también soy profesor Y también trabajo en el campo En medio de todo eso está lo del teatro El teatro comunitario es un teatro de vecinos para vecinos El pueblo cambió porque nosotros veníamos de una depresión muy grande con la inundación La gente se quería ir del pueblo Y entonces nosotros lo que logramos es que no se quieran ir Me emociono porque la gente se copó con la idea de que teníamos que mostrar alegría y no tristeza Que habíamos sobrevivido a la inundación De verdad somos artistas, somos trabajadores, somos estudiantes, somos el pueblo Y estamos construyendo un cambio de paradigma Decir, bueno, ¿por qué nosotros como vecinos de un lugar tan alejado, de un lugar periférico No podemos producir cultura? Estamos acá para promocionar la obra de teatro Que se cayó el sistema, disculpen la molestia Es muy graciosa, no es una obra que vayan y vayan a estar tristes Y mirala a la gente en su mesa familiar Dale En la mesa familiar Estamos en el Centro Cultural Sobre Rieles, acá en la estación de trenes de González Moreno Vengan con nosotros que les voy a presentar Acá estamos haciendo efectos especiales Esto a punto caramelo, el nitrato de potasio con el azúcar Tendría que dar un efecto de humo Para la escena final, que es la del basural Ayudo en lo que es la organización de escenografía Ayudo en el sonido junto con otro chico Desde las 8 de la mañana que estamos limpiando el galpón de teatro Nuestro lugar donde ocurre la magia, digamos No es que entran ahí, dicen el texto y se van ahí, porque parece que es la escuela Se manejan con lo que tienen, desde el corazón y con la gente que les gusta el teatro Es una grafía de supermercado Y bueno, de todo lo que vamos juntando a la casa, traemos todo por acá para armar la celebración Y esto también es el teatro comunitario Que venga la mungui, por ejemplo, y cocine empanadas para todos Que compartamos la celebración Que un vecino acerque para ayudarnos a rasquetear una pared Tengo una distancia de 56 kilómetros aproximadamente, 60 kilómetros para ir a hacer los ensayos En esta hora estoy vestido como... como Jarrell, viste, como... Yo hago a la abuela, entonces yo digo Que me voy a poner la dentadura potista ¡Uy, jacanejo le digo! Y me meto en el personaje, por ejemplo Hoy me voy a meter en el de la vaca No era una vaca cualquiera 40 litros por día No esperen a que la otra termine el verso Avanza antes, así sale más rápido El primer papel que hago es de presentador Yo le digo, se puede hacer leche de soja Milanesas de soja Acá se está vistiendo el peludo Que es un poco, junto con el zorro, los que llevan adelante el relato Habla de un avance de la soja Como ha ido destruyendo todo Yo soy la soja Y soy la que enamora al chacarero, diríamos O lo seduce con los billetitos Ahora vamos a ir a la plaza Y vamos a dar una guelpita para promocionar un poco lo de la obra ¡Uy, espero que nos vengan a ver! Te voy a mostrar lo que es atrás de escena Sacando los nervios, alargando las energías No doy abasto con las entradas Esto es una maravilla Tengo a mis hijos acá en la obra Dos hermanas tengo trabajando Podemos traer el mate, compartir con amigos, traer a los abuelos 86 kilómetros, viajamos ¡Basta! Hoy estamos mostrando nuestra historia Mostrémosla con orgullo, carajo Porque esto, esto no es algo común No es algo que pasa todos los días Entonces, con la frente bien alta Con el corazón acá, latiendo Vamos a la cancha Y damos lo mejor de nosotros ¡Aplausos! 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 Gracias.